No es sobre un montón de hablar, es sobre acción, ¿puedes verla? ¡Action! Hey, ¿qué tal esta banda? Dessio Popeye es un loquillo, estamos aquí en la Feria de León, Guanajuato Vamos a andar cotorreando acá, tocando el tema sobre el 14 de febrero Con mi carnal, el Dorian Hussein, que este vato está loco y nos va a ayudar a hacer un poco de bromas Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues ya te la sabes, aquí Botaner con la banda, el programa Popeye es un loquillo WDK Ya se la saben representando a León, vénganse a la Feria, putos, esto empieza la botana, ¿eh? Este Popeye es un loquillo, ¡comenzamos! ¿Ustedes son de las de la Doran Capagánica? Sí, sí ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Pues desde chamacos, desde los 6 años, 8 o 9, depende, varía la edad para empezar ¿A qué vino a la Feria usted? Este, pues traigo como 2.000 pesos y me voy a gastar con mi familia ¡Señor, amigo mío! ¿Usted no tiene problemas con las autoridades? No, ninguna ¿Qué sientes arriba cuando estás así como de cabeza? Pues para nosotros ya es un trabajo normal, ya es nuestra danza, es la tradición de nosotros Es algo como algo normal Sí Sí, vienes aquí, yo enseguido un novio ¿A quién vienes? ¿A quién vienes? Con mi escuela ¿Dónde está tu escuela? ¿Yo no veo nadie? Amiga, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué sientes en el ángel de nuestra guarda? Un tabaquito, un tabaquito Un filtro para el porro, amor ¿Por qué ese chaleco es por ilor? ¿Nomás? ¿Tú también vienes del mar? No ¿Tú eres portera o jugadora? No ¿O sea, no me tiras igual, no? No ¿Tú también vienes portera o algo así? Sí, yo soy portera ¿Tú eres portera? Sí ¿Tú eres portera? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué chingón? Sí ¡Ah! Aquí montando su toro Le gusta montar el toro a la espintera Ya mira ¡Uuuh! Te van a morir ¿Cómo te imaginas a un hombre ideal? ¡Sí! ¡Ay, de verdad! ¿Cómo te lo imaginas? Ya llegó Rubio, guapo, flaquito ¿Cómo te lo imaginas? ¡En serio! Guapo, guapo, buenote Guapo, guapo ¡Buenote! Sí La neta, buenote ¿Ustedes son de las monstas? Sí ¡Sí! ¡Divinas! ¡Uuuuh! Nadie, ¿no te gusta mi carnal? ¿Sí? ¿Sí te gustó? A ver, ven, ven, ven ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! Ven, dame un abrazo ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Uuuuh! ¿Qué quieres? ¿Tú eres Jorge? Yo sí ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Dalen like! ¡Compartan el video! ¡Y sorprendan la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Pago! ¡Woooh! Gracias por ver el video